El próximo lunes 11 de noviembre, el Ministerio de Educación Pública, la Regional de Educación de Pérez Celedón, tendrá la actividad de reconocimiento a los estudiantes y centros educativos que ganaron la etapa regional del Festival Estudiantil de las Artes. En primera instancia se llevará a cabo la actividad para los alumnos de primaria, de 7 y media de la mañana a 9 y media de la mañana. Posteriormente será, en el caso de secundaria, de 10 de la mañana a 12 de mediodía. Esto en las salas Ojochal y Crestones de la Dirección Regional de Educación del Cantón, ubicada en Barrio Las Américas, en San Isidro de El General. Recordemos que estos estudiantes participaron y ganaron en las cuatro áreas artísticas como son artes escénicas, musicales, literarias y visuales, que están subdivididas en más de 50 disciplinas artísticas. Estos estudiantes realizaron todo un proceso desde la etapa institucional, posteriormente la circuital y la regional, que fue donde ganaron. Posteriormente a este reconocimiento, ellos estarán participando en el encuentro nacional que organiza también el MEP y en este caso va a ser en el Parque Diversiones. En lo que le corresponde a primaria, las representaciones serán el 19 de noviembre, para el caso específico de esta Dirección Regional de Educación, y en secundaria el 25 de noviembre. Así que importante todo este proceso que forma parte de la participación y reconocimiento a estos estudiantes, tanto de escuelas como de colegios, que pues lograron su triunfo en las diferentes modalidades. Gracias por ver el video.